3 Hola, buenas tardes. Tenemos por delante una hora de radio y teatro, de ficción sonora que además supone un regreso, el de la autora a una radio en la que pasó muchas horas de su vida. Ha vuelto para introducirnos en un centro donde sanarse del fanatismo paternal y maternal, con un estado que protege a niños y pretende rehabilitar a los padres como ciudadanos. A veces lo que uno cree que es mejor para sus hijos no lo es tanto. Desde esta emisión de Radio 3 y la transmisión en vídeo en directo a través de la página web y las aplicaciones de Radio Televisión Española podemos colarnos en este reformatorio. Nos vamos hasta 2030. A ver, es un futuro sugerido por Elvira Lindo, pero que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Un mañana en el que los móviles serán mucho más inteligentes que sus dueños y de manera autónoma se desconectarán en cuanto entremos a un teatro o a la radio. Esos aparatos todavía no están a nuestro alcance. Sí los que tienen en sus bolsillos. Así que, aunque estén en casa, cójanlos y apáguenlos. Con ellos desconectados, créannos, es más fácil conectar. Dos profesores han sido agredidos por familiares de alumnos. La pareja de la madre agredió al profesor dando un empujón haciéndolo caer al suelo. A mí me lo comentan y no me lo puedo creer. Una profesora de educación infantil ha sido agredida por la madre de un niño de su clase. Faltándole al respeto delante de los niños. Que no puede ser lo que han hecho con el profesor de educación física. Son delitos y tienen penas de cárcel. ¡A de colapso! 30 de marzo de 2030. Continúan escuchando este especial informativo en Radio Nacional de España. Los ataques de padres contra profesores y educadores aumentan cada día de manera desproporcionada y los casos son cada vez más duros. Hemos llegado a un punto en el que se hace necesaria la intervención del gobierno y de la justicia en este tema. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los últimos episodios de violencia. Todos ellos de hoy mismo. Ha ocurrido en el pabellón multiusos Ciudad de Cáceres, donde se jugaba el partido de bala humano de la Liga Interregional Infantil. Un padre se lanzó al terreno de juego y empujó al árbitro por haber pitado una falta a un jugador que al parecer era su hijo. Otro padre del equipo contrario salió en defensa del árbitro y a partir de ahí el resto de padres, también de madres, convirtieron el terreno de juego en una batalla campal. Algunos chavales lloraban o salían corriendo hacia los vestuarios. Muy buenos días, me encuentro en el recinto infantil Parapeques, situado en el kilómetro 587 de la autovía 4 a la altura de dos hermanas en Sevilla. Parapeques es un mastodóntico parque de castillos sin sables de bolas, muy popular para los cumpleaños. Lo único que sabemos de momento es que una madre afeó el comportamiento de un niño que había insultado a su hija. Las dos madres en ese momento comenzaron a discutir y finalmente se unieron otras madres de los insultos, pasaron a arrojarse botellas, mesas, incluso a romper el cartel del fotocall, donde se hacen fotos de recuerdo los chiquillos. Acudió al poco la Policía Nacional y la Trifulca se ha saldado, con dos madres heridas y varios niños de entre 4 y 5 años internados por ataques de ansiedad. Buenos días, ha sucedido en Madrid. Una profesora de piano de la Escuela Municipal de Música de Chamberí ha tenido que ser ingresada por el golpe propinado por la madre de uno de sus alumnos con la colaboración necesaria del padre que ha acorralado a la profesora. Se teme que ahora pierda un ojo. Los padres ya han sido puestos a disposición judicial. Muchas gracias compañeros, nos hemos detenido solo en tres ejemplos de agresiones al azar, de padres a docentes, a árbitros, también reyertas entre los mismos padres y madres, pero son muchos los testimonios diarios de trifulcas y de provocaciones protagonizadas por los progenitores en los últimos tiempos. Enriqueta Zúa, ministra de Educación, buenos días. Buenos días, Íñigo. Ministra, 10 disturbios en este 2030, 10 en 3 meses, es alarmante. Lo es, desde luego que lo es. Se discute mucho sobre las razones de este significativo aumento progresivo y de momento imparable. Se supone que su ministerio debería estar preocupándose de los hijos y no de los padres. Bueno, Íñigo, precisamente porque nos preocupamos de los hijos, debemos velar por su bienestar emocional. Un menor que presencia cómo sus padres se enzarzan con otros adultos a cuenta de un partido o de una nota, no está en buenas manos. No podemos permitirlo ni vamos a permitirlo. ¿Pero de qué forma van a actuar? Pues anteponiendo el bienestar del menor a cualquier otra consideración. Pero insisto, ministra, ¿de qué manera? Pues en los casos más alarmantes, porque hay que decir que hay padres reincidentes, retirando momentáneamente la custodia de los hijos y sometiendo a los padres a un proceso de reeducación, no solo como padres, sino también como ciudadanos. Señora Azúa, ¿a qué se debe esta agresividad creciente? Bueno, son muchos los factores que intervienen. Estamos tratando de analizarlos, por un lado, sociales. Podríamos hablar de una competitividad enfermiza proyectada en los hijos psicológicos, una vanidad delegada, ser alguien a través de los éxitos de los hijos, una compensación de las frustraciones, desde luego también una malentendida sobre protección. Pero, ministra, para que los oyentes sepan exactamente en qué está pensando el gobierno, ¿estamos hablando de una especie de centro de rehabilitación como un antiguo reformatorio? Vamos a ver, el nombre técnico todavía está bajo consideración, pero sí trataremos de reinsertar para que no delincan. Porque, vamos a dejarlo bien claro, agredir es delinquir. Por el periodo nacional. Natalia Calvet. Sí, señor. Soy yo. Hugo Medina. Hugo Medina, sí, sí. Pues tienen que dejar todos los objetos personales aquí. El bolso, la maleta... Ya, pero ¿el móvil me lo podré quedar? No, no, no. El móvil de momento se queda aquí. ¿Qué? Pero está mi vida entera en él. Como comprenderá, eso no es cosa mía. ¿Y la bolsa de aseo? No, no. ¿Las pinturas? Ya, déjelo todo aquí. Mañana hablarán con el director y les dará instrucciones. Ahora pasarán a cenar y les llevarán a sus habitaciones. El pintalabios, por lo menos. Acompaña a estos señores al comedor Santana. Hugo. ¿Me oyes? Sí, cariño. Las paredes son de papel. Lo de separarnos ya me parece el colmo. Somos presos. Y esto no es un dormitorio, es una celda. Sí, eso parece. Qué vergüenza. ¿Qué voy a hacer sin el orfidal? Mira, igual esta es la única manera de desengancharte. ¿Has visto a la tía que cenaba a mi lado? ¿La del pelo azulón? Sí. ¿Qué? ¿No te suena? No. La vimos en Comando Actualidad. Le partió la nariz a un dependiente del día de un cabezazo. Madre mía, ¿y qué pinta aquí? Usaba el carro del niño para robar. El crío iba envuelto en jamón, en chocolate, en latas de sardinas. ¿Te acuerdas qué risa? Sí, sí. El dependiente fue a sacar uno de los paquetes de jamón y ella le dio el cabezazo. Oye, y no era la primera vez que lo hacía. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro caso? Para ellos es lo mismo. La justicia en este país no matiza. No, no, no. Nosotros actuamos en defensa de nuestro hijo. Bueno, mira, vamos a dejar esto para mañana, ¿eh? No te aceleres ahora. Sin orfidal. Nos preparamos una versión. Digo, por no decir cada uno una cosa. ¿Pero qué versión ni qué niño muerto? No puedes pensar que nos estén grabando. Anda, torreznito. ¿Cuánto tiempo sin que me llamaras, torreznito? Y nuestro pobre hijo en una casa extraña. Buenos días a todos. Las actividades de hoy ya las tenéis en los paneles informativos. Os deseamos un buen día. Natalia, Hugo, ¿qué tal estamos? No, 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 no se levanten. Soy Matías Carmona, el director del centro. Buenos días. Bien, quiero que en esta conversación dejemos claras algunas reglas que han de cumplir. Oiga, ¿cuándo podré recuperar mi móvil o el de ella? No creo que eso sea lo más importante en estos momentos. Nos gustaría hablar con nuestro hijo. Él vendrá a visitarlos. Pero la forma de recuperarlo es que ustedes concluyan que la relación con su hijo es tóxica. ¿Estamos en una cárcel? Yo diría, Natalia, que tienen la suerte de no estar en una cárcel convencional. ¡Qué suerte! Podrán conseguir la reducción de condena y recuperar a su hijo si reforman su comportamiento. Está aquí la mujer que le partió la cara a un dependiente de un cabezazo. Sí, sí, para ella usted es la mujer que agredió a la profesora de piano de su hijo. Y su marido, el que inició un linchamiento contra un árbitro. No, no, no es lo mismo. Un linchamiento tampoco puede... No, no, no es lo mismo. Margarita Amaya, que así se llama la madre del niño, ha tenido menos oportunidades que ustedes para criar a su hijo en un ambiente adecuado. O sea, que lo que hizo ella está más justificado que lo nuestro. No, en absoluto. Por eso ella está también aquí. Bueno, yo quisiera hablar con mi hijo para explicarle qué está pasando. El chico está bien. Tranquila. El chico está bien. Tienen ustedes la suerte de tener un hijo estupendo. Convivir con una familia de acogida siempre es complicado. Pero se está adaptando. ¿Podemos saber el barrio en el que está? Lo siento. Este proceso implica una separación momentánea de los padres. Es como una desintoxicación. Madre mía. ¿Y tú qué vas a dar tú? Que no te vemos el pelo. Hugo, ¿es usted publicista? De tú, de tú, por favor. Sí, trabaja usted en publicidad, ¿no? Sí, sí, soy publicista. Yo hice las pasadas navidades la campaña de... ...eso campo amor, ¿cómo olvidarlo? ¿Pero qué te pasa, chata? ¿Estás nerviosa? Bueno, tal vez esta situación temporal les permita reflexionar. Eso mismo le digo yo. Él duerme como un cerdo. Como un lirón, perdona. Podrán pasar una noche juntos. Eso sí, cada 15 días. Ah, por mí no hace falta más, ¿eh? Vamos, que nosotros normalmente... En fin, tienen de momento todo un año por delante. Ah, y no tienen por qué cerrarse ni estar apartados en el patio. Yo no quiero ir a la terapia de grupo. Pues yo tampoco. Déjame la de la ventana, por favor, que me agobie mucho todo el día, ¿eh? Coger la silla, coger la silla, déjame la de la ventana, por favor. A ver, chicos, chicos, buenos días, por favor. ¿Os termináis de sentar? Chicos, venga, callarse, venga. Si os parece, vamos a empezar presentando a los nuevos. Natalia, adelante. Hola. Me llamo Natalia Calvet y en realidad ha debido haber un error, porque nosotros no pertenecemos... A ver, Natalia, Natalia, cuenta los motivos por los que estás aquí, por favor. Estoy aquí por defender a mi hijo Rubén. Eso decimos todos. No, no, no. Un poco de respeto. Silencio, por favor, un poco de respeto. Mi hijo es un chico muy brillante, pero demasiado humilde. Me pareció injusto que su profesora de piano no lo eligiera para competir en el concurso de jóvenes pianistas de Guadalajara. Y yo se lo fui a decir y, bueno, pues la cosa se lió. Ella dijo que el chico no tenía espíritu para competir. Si es que... Si es que a veces nos ponen un disparadero, vamos. Le dio en el ojo con un anillo que tiene un escarabajo. Oye, tú la acorralaste. Bueno, acorralarla tampoco, se me puso delante de la puerta. Yo solo quería que me diera explicaciones. Tengo derecho a que no arrinconen a mi hijo por su carácter. Bueno, bueno, bueno. A ver, chicos, por favor, un poco de orden. Vamos a hablar de uno en uno, respetando. Hacer el favor, hacer un poco de caso. Marga. Que soy Marga. Ya, ya lo sabía. ¿Me viste la tele? Sí. ¿Cuántos años tiene tu niño? Tres añicos. El tuyo tiene doce, ¿no? Trece. Bueno, eso, trece. Y es un muchacho muy listo por lo que se ve. ¿Lo sabes todo? Sí, aquí no hay secretos. ¿Y el tuyo se llama...? Humus. ¿Humus? Sí. ¿Qué nombre es ese? Pues chica como Humo, pero más bonito. Bueno, mira, así lo explicó su padre. Y luego el muy cabrón se marchó. Y solo aparece cuando piensa que ando con otro. ¿Y habías robado muchas veces con el niño en el carro? Ya te digo. Al Humus le cabe entre la espalda y el carro un jamón entero. Anda. El encargado me tenía fichado. Yo sabía que pasaría, pero no me imaginaba que se atrevería a tocar a mi niño, ¿eh? Pero no sé. No sabes. No, es que me dicen que piense si está bien usar al niño para el negocio. El negocio. Sí, a ver, que yo iba a entrar en gastronomía, ¿sabes? Quería ser gastrónoma. Cocinera. Bueno, eso, cocinera. Pero de alto copete, ¿eh? Pero bueno, claro, se me cruzó el padre del Humus, me quedé preñada y el negocio que hice fue otro, ¿me comprendes? Más o menos. Pues nada, hija, que yo vivo del jamón, ¿sabes? Que desde que limitaron el consumo de carne, pues que lo vendo a precio de oro, vamos, como digo yo, en el mercado negro. Ah, ¿y de eso se vive? Malamente, tra, tra. Ay, madre, hay que patearse muchos centros comerciales para vivir de esto, ¿eh? ¿Y no te compensa más un trabajo legal? Pero si yo no sé hacer nada. Bueno, limpiar. Dice Martina, la SICO, que si quiero que me devuelvan al niño, tengo mío al negocio. Eso es normal. Oye, ¿tú quieres recuperar a tu hijo? Joder, vaya pregunta. Es que yo a veces no lo sé. A ver, me gustaría verlo cuando ya fuera un hombre. Joder, qué ganas tengo de que sea un hombre, hija. ¿Cuántos años tienes, Marga? Pues mira, voy a hacer 23. ¿Y tú? 46. Ah, pues no te echaba más de 40. Gracias. Oye, la suerte que tiene de estar aquí con tu marido, ¿eh? Mira, o repartir la culpa. Yo el marrón me lo como yo sola. Ah, y tienes un vis-à-viso. Dentro de un poco, tía, un vis-à-vis. Las ganas que tengo yo. Pues mira, yo me apaño con estos dos deditos, quiero decir. Vamos, que si yo quisiera, porque aquí hay mucho caso con ganas de rollete, pero no. Yo me apaño con estos dos deditos. Atención internos e internas. La actividad de autocontrol programada para hoy se ha suspendido hasta nueva orden. El monitor fue agredido ayer y está de baja. Buenos días a todos. No duermo, no duermo y pienso toda la noche. ¿En qué piensas? Sí que duerme, ¿eh? ¿Y tú qué sabes? Hombre, te escucho. Pego el oído y te escucho respirar hondo. ¿Y en qué piensas, Natalia? En que no sé por qué estoy aquí y repito las escenas una y otra vez, una y otra vez. Hugo, ¿tú sabes por qué estás aquí? Bueno, no sé, la teoría. La teoría. Joder, que no es para tanto, ¿eh? Te calientas en un momento dado, le pegas un empujón a un árbitro y... A ver, que llevo dos años llevando al chico los sábados a los partidos. Bueno, pues siempre hay bronca. Pues vale, ya está. Ese día se lió más de la cuenta. Se me fue de las manos, ¿sí? Eso significa que te quitan al hijo. Un puto año de mi vida perdido aquí. Bueno, tranquilo. Bueno, ¿cómo fue la visita de Rubén? ¿Lo encontraste bien, Natalia? Pues no sabría cómo explicarlo, la verdad. ¿Estáis ya más a gusto en este sitio? ¿Tú has crecido? Mamá, así solo han pasado tres meses. Oye, ¿y por qué han querido acogerte esas personas? Porque son padres de acogida. Han acogido a chicos, a bebés... Normalmente porque no tienen madre o los padres andan con problemas. Es la primera vez que tienen a un chico como yo. ¿Como tú? Sí, dentro del programa de rehabilitación de padres. Ellos tienen un hijo de diez años. ¿Tienen un hijo? Pues no lo entiendo. Si los conocieras, no entenderías. ¿Por qué? No sé, como que les pega. Oye, ¿y el barrio cuál es? Es que no lo puedo decir. Bueno, está por Rivas Bacia Madrid. ¿Qué? Pero eso está casi en Valencia, a tomar por culo. Bueno, vosotros también estáis un poco lejos. ¿Y cómo vas al colegio? ¿En metro, mamá? ¿Tú solo? A ver, mamá, que yo iba a todas las clases solo. No, 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 al balón mano no. Mejor habrías ido a ir solo. No, no, si al final te van a lavar el cerebro. Si yo lo digo, ¿por qué te habrías librado de esto? Es que me estáis haciendo un interrogatorio. Porque si no preguntamos, ¿no hablas? Ah, a ver. Mi padre... ¿Qué padre? Me refiero al de acogida. Bueno, ya... Da clases de carpintería en FP. Y mi madre, de acogida, es fisio. O sea que no les ves el pelo. Sí, sí, ellos se las apañan para que cenemos juntos. Yo recojo al niño y preparo la cena. Pero a ver, entonces... ¿Entonces te han cogido para que les arregles la papeleta? ¿Y las clases? Las he dejado. ¿Qué? Pero eso no de momento. ¿Qué has dejado, qué? Pues... El piano. ¿El piano? ¿Qué ha dejado el piano, Hugo? ¿Qué ha dejado el piano? ¿Cómo se te queda el cuervo? Que me daba vergüenza ir por la escuela. ¿De mí te daba vergüenza? No, mamá, de la situación. Y quiero darme un tiempo para repensar. ¿Y las clases de chino? También las dejé. ¿También? Sí, no voy tampoco al entrenamiento. No me quedo a refuerzo de inglés. Y no voy los martes a ajedrez. Juego en casa. ¿Con quién? Con mi... Con Ulises, el niño. Le estoy enseñando. Menudo chollo que tienen contigo. No, bueno, esto es acojonante. Si a todo le vais a poner pegas. Nosotros encerrados y tú. De año sabático. ¿Cómo os fue con el chico, Natalia? ¿Natalia? Fue... Si a todo le vais a poner pegas. Nosotros encerrados y tú. De año sabático. Han pasado solo tres meses y parece que fueran años. Suele ocurrir. Daos cuenta de que el chico también se está enfrentando a una nueva vida. Mira, puedo soportar que la justicia me considere culpable. Que tú incluso quieras que yo me considere culpable. Pero mi hijo no tiene por qué. Estaría bueno. Estaría bueno que le tuviera que pedir perdón a él, precisamente. Bueno, tal vez bastaría con que tú te sintieras responsable. ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Eh? ¿Estás dormido? Estaba. ¿Tú te acuerdas de cuando nació Rubén? Sí, claro. Hugo, acuérdate. Hubo un lío en el nido. Hubo una confusión con las etiquetas. Sí. Sí, sí, sí. Estuvieron cambiadas dos horas. La comadrona montó en cólera. Hugo, ¿y si nuestro hijo no fuera nuestro hijo? Venga, hombre. Toda la puta vida diciendo lo que se parece a mí ahora. Tal vez fuera su gestión, Hugo. ¿Pero qué mosca te ha picado? Hay algo, Hugo. Hay algo que percibo. Siento que hay algo en él que nunca ha conectado con nosotros. Le falta... Le falta nuestro empuje. Le falta nuestra ambición. Todos los adolescentes son marcianos, Natalia. Estás ciego. No quieres ver. Bueno, pues nada. Cuando salgamos de esta, que le saquen el ADN. A ver si resulta que solo es tuyo. Eso ya sería la hostia. ¿A que sería la hostia? ¿Eh? Hala. Ya se ha enfadado. Rubia. ¿Qué? Atiende. Que no te vayas a ir de aquí sin aprender algo nuevo. A mí ponme a pelar patatas o lo que sea. Pero es que la cocina no me interesa. Pero, ¿cómo no te va a interesar? A ver, ¿y a tu hijo no le vas a hacer unas judías nunca? Pues... A ver, le dices, hijo mío, he cambiado. En vez de mostrarte el cariño sacándole el ojo a tu maestra, pues te hago unas judías. Marga, déjalo del ojo. Perdona, hija. Yo es que era por quitarle hierro al asunto. Mira, mi truquillo es echarle el sofrito enseguida. Hay gente que espera que estén cocidas, pero yo me digo, ¿pa' qué? Que tomen el sabor. Aunque mira qué tomates más duros, coño. Le tiras un tomate a alguien de estos, bueno, le sacas un ojo. Uy, perdona. Por la noche pienso cosas raras, Marga. A ver, es que está una musola. Bueno, aunque tú cada 15 días... Bah, a mí el sexo no me llena. ¿Pero no te ha llenado nunca? Sí, alguna vez. Pero no con este. ¿Con el padre de tu hijo? Con este, con Hugo. Pero vamos a ver. Este no es el padre de tu hijo. Bueno, que eso no es el tema ahora. Yo lo que quería decirte es que no duermo, Marga. Me estoy volviendo loca. Bueno, 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 bueno. Tengo una cosa para ti. ¿Orfidal? Mira qué color tan bonito están tomando las judías, chica. Mejor que un orfidal. ¿Mejor? Mira. Yo me fumo uno todas las noches. ¿Es un porro? ¡Shh! ¡Qué listas soy las abogadas, coño! Bueno, sí, un porro. Y de los buenos, ¿eh? Mira, yo me lo fumo ahí después de recoger la cena. Y hacen la vista gorda, como somos agresivas. ¿Pero quién fuma? Aquí, muchas personas. Te quedarías loca. Mira, un porrito y verás la vida de otra manera. Se recuerda a los internos la obligación de no gritar en horario de descanso. Natalia. Sí. Tú nunca me has querido, ¿verdad? Pues... Pues no. ¿Pues qué? Para una vez que te hablo de sentimientos, joder. No, no te enfades, no te enfades. Es que todo esto es tan... tan... ¿Cómo es esa palabra? Sí, sí. Desesperante. No, la otra. ¿Lamentable? No, casi. No sé, penoso, triste, duro, exasperante, no sé, degradante... Si yo... Si yo te dijera que... Si yo te dijera que... Vete a tomar por culo. Queridos mamá y papá. Sé que me esperáis este viernes, pero no voy a poder ir. Hace mucho frío y el niño... Ulises, está mal o con gripe. Creo que debo quedarme con él. Por carta puedo contaros cosas que me sería difícil decir en persona. Enseguida os molestáis conmigo y yo me corto y no me atrevo a expresar lo que siento. Vosotros teníais planes para mí que no puedo cumplir. Estos meses estoy teniendo una vida más tranquila. Me gusta preparar la cena para Ulises y para Pepe y Jessica, mis padres de acogida. Sé que no os gusta que les llame padres, pero así los nombra el fiscal de menores. Aquí en Rivas no tengo amigos, así que cuando vuelvo del colegio me quedo en casa con Ulises. Jugamos una partida al ajedrez. Hacemos las tareas de clase, luego preparo la cena... Este niño es un genio, os lo juro. Lo aprende todo rápido. Tienen un teclado y he empezado a enseñarle canciones. Y las pilla al vuelo. Dice Jessica que es una suerte tenerme porque si yo no estuviera, Ulises tendría que pasar la tarde en extraescolares. Anoche cociné pollo a la cerveza. Es súper fácil. Hay tutoriales, pero yo prefiero seguir un libro antiguo de la bisabuela de Pepe de 1080 recetas de cocina. Ulises me llama maestro, ¿no es gracioso? Fui a ver a mi profesora de piano a su casa. Toqué para ella un nocturno de Chopin. Está muy recuperada. Hablamos mucho rato. Me dijo que... Me dijo que iba a ir a visitaros. Papá, le dije a Ulises que tú eres el que se inventó el anuncio del amigo virtual y alucinó. Se lo ha pedido para Reyes, pero no creo que sus padres sean partidarios. Me prefieren a mí. Mamá, me ha dicho Martina que por fin estás durmiendo y sin pastillas. Un beso para cada uno, Rubén. Me he corrido muy pronto. Ah, bueno, no te preocupes. Cada uno es como es. Eso forma parte de tu... Ay, ahora mismo no me sale. ¿Qué se dice? ¿Idiosincrasia o idiosincrasia? Oye, ¿y tú no te quieres correr? Bueno, si no me corro hoy, me corro otro día. Ya, pero es que hasta dentro de quince días no... Me corro por mi cuenta, a pierde cuidado. ¿Por tu cuenta? Natalia, ¿tú te haces pajas? Pues alguna vez, para coger el sueño. ¿Te haces pajas al otro lado de esta pared? ¿Y dónde si no? No sé, chica, que me da como cosa, ¿no? Oye, te estás volviendo muy independiente tú, ¿eh? Y tú muy hablador. Ya, ya, ya. Bueno, mira, vamos a dejarlo. En fin. Oye, ¿qué te ha parecido la carta del niño? ¿Y a ti? No, no. Dilo primero tú. No, tú. No, tú. Pues. Oye, mira, eso de que venga a vernos la pianista, ¿no te parece ya el puto colmo? Minuto de silencio en apoyo, David, el profesor de educación física de este colegio. Magulladuras. Agredieron al maestro delante de otros alumnos. No, 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 no. Casi un año después de que comenzara el programa urgente de rehabilitación para madres y padres puesto en marcha por el Ministerio de Educación, estamos con el director de uno de esos centros, señor Matías Carmona. Buenos días. Hola, buenos días. Se abrieron centros en cinco de las naciones del Estado. ¿Cómo están funcionando? ¿Están rehabilitando realmente a estos padres internados? Bien. Antes que nada, quisiera aclarar que no podemos colocar la responsabilidad solo sobre los hombros de los padres. Yo creo que hay un mal endémico en el sistema. Una competitividad que sufren los padres y que transmiten a los hijos. A veces con la buena intención de prepararlos para el futuro, pero... Olvidando, claro, el bienestar emocional. Sí, sí, pero sería fácil decir que esa actitud a un tiempo sobreexigente y sobreprotectora es una cuestión personal, pero no, es una cuestión social. Mire, se tiene mayoritariamente un solo hijo y en ese hijo se vuelcan todas las expectativas. Y al final, queriendo mejorar el futuro de nuestros hijos, les estamos amargando el presente. Fíjese, el concepto de hermanos se ha perdido. Vivimos en un mundo de hijos únicos que están sometidos a un estrés insoportable. Señor Carmona, ¿los padres internados reflexionan? Sí, a veces sí, y aceptan la realidad de sus conductas del pasado. Otras veces, otras veces yo creo que se rinden antes de llegar a comprender su situación. Sí, ¿y la clase social interviene en la mejor o en una peor rehabilitación? Bueno, yo diría que los profesionales de clase media están menos preparados que la clase baja para asumir que han hecho algo mal. ¿Y los hijos? Pues es chocante. Algunos niños se alivian del estrés en las familias de acogida, pero siempre sufren. Desde mi punto de vista, se pone a prueba la relación de una manera muy profunda y eso es algo nuevo, inaudito. Bueno, muchas gracias, señor Carmona. Ojalá este programa de rehabilitación de madres y padres consiga los objetivos que se ha marcado. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias a Radio Nacional por apoyar este proyecto social. Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días. A ver, vamos sentándonos. A ver, por favor, ¿me escucháis un poquito? A ver, hoy es un día muy importante para todos. Algunos de vosotros vais a volver a casa y poco a poco recuperaréis la maternidad y la paternidad. Me gustaría, me gustaría que contarais algo de vuestra experiencia en este tiempo. Bueno, a ver, de lo que sentís ante el futuro. Mira, Margarita, Margarita, ¿empiezas tú? Uy, ¿yo? Sí. Sí. ¿Pero qué quieres que opine de esto, de la cárcel? Del centro. Yo qué sé. A mí se me ha hecho duro. Que el niño está bien, ¿eh? Pero me he dado ancelos de la tía esa que lo he cuidado. Hombre. Que es que ahora me lo tengo que volver a ganar. Es que eso es un trabajo. Y el futuro, pues... Si es que yo no tengo casa a la que volver. Mi padre ya no se fía. Se le ha liado tantas veces que... Bueno, y no tengo novio. Mejor. No, mejor no. Que a veces es mejor tenerlo, ¿eh? Bueno, será porque tú no quieres, ¿eh? Ya, me da miedo salir. Aquí tenía amigas. La Nati, por ejemplo. La Nati, pero la Nati es abogada y cuando salga de aquí, pues no, creo que quiera pasearse conmigo. No, 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 no. Es verdad. No digas eso, ¿no? Que yo conozco el mundo. La Nati estará currando. Encima sale con experiencia de estar en el lado oscuro, como dice ella. Y el Hugo... Eh... A ver, ¿qué vas a decir? Ah, que a los de la publicidad, pues a ver, ¿está en la cárcel os da puntos? Que sí, que sí. Que yo conozco el mundo. Y sé lo que me toca. Bueno, Martina dice que soy una derrotista. Me ha colocado en un comedor social. O sea, que la materia prima va a ser una mierda, como aquí. Pero tú vas a hacer maravillas, Marta. Bueno, ya sabéis que yo me las apaño. Yo haré mis truquillos, a ver. Y lo mejor, que tendré al niño. Por cada vez que sí. Y eh, os prometo que ya no usaré al humo para mis líos. Lo prometo. Martina se está peleando porque me lo quiten al niño del internet. Que sale ahí en el vídeo, en el carro, con el jamón, yo dándole un cabezazo al dependiente. De verdad, que es que... ¡Oh, qué bochorno, de verdad! ¡Qué bochorno! No quiero que se me vea ahí cuando sea mayor él y que se cree... No, no, no. No. Vaya huevazos que tuve, ¿eh? Vaya huevazos. Y luego aquí, al centro, me trajeron al encargado, ya lo sabéis. Y le dije, mira, perdona, fue un impulso. ¿Qué le voy a decir? Y eso, eso ha sido lo más difícil porque era un cabrón con una casa que ya me tenía fichada antes de que hubiera robado nada. No, no, eso no lo sabes, Marga. Sí, sí, yo conozco el mundo, Martina, ¿eh? Y sé lo que me toca. Bueno, voy a estar en un piso con otra del tipo mío. Bueno, a ver. Vale, que tampoco lo he pasado tan mal aquí. ¿Qué coño? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no me abraces! ¡Que no me abraces! ¡No me abraces yo nada! Nati, Nati. Marga, te voy a echar del menos. Ay, calla, calla, mira. Tengo una cosilla pa' ti. Toma, mira que chinarro, ¿eh? Con esto tienes, si te lo administras bien, hasta que salgas. No te lo fumes todo de golpe que te conozco, ¿eh? ¿Y tú? No, tú tranquila que yo me busco la vida ahí fuera. Bueno, o a lo mejor me quito de una vez. Chica, no me queda más remedio que ser otra, Nati. Renovarse o morir. Tengo tu número, te escribo en cuanto salga. Quiero saber cómo os va a Humus y a ti. A ver si es verdad, ¿eh? Nos vemos fuera, amiga. No te voy a dejar marchar. Te quiero. Nos vemos pronto. Os informamos de que realizaremos una fiesta terapia para recibir a los nuevos internos. Será después de la cena en la sala luz. Esto va a ser humillante, Karina. Estas son técnicas de la gestapo para doblar tu voluntad. Te quieres callar y verás cuando tengas que hablar con el árbitro a ver si estás tan ganado. Bueno, vale, vale, vale ya, ¿eh? Vale ya, vale ya. Por favor, Esmeralda está esperando. Le he pedido que afinar al piano y he pensado que podría venir a dar algunas clases. ¿Pero qué quiere de nosotros? ¿Que nos pongamos de rodillas? ¿Para qué ha venido? Ella no quiere nada. Esto forma parte del programa. Y es muy importante enfrentarse con quien hemos hecho daño. No, no, no lo veo. Bueno, da igual. Es el programa y punto. ¿Esmeralda? Sí. Los padres de Rubén están aquí ya. Natalia y Hugo. Hola. ¿Qué tal? ¿Estaba? Hola. Hugo, por favor, acerca de esas sillas. Sí. Le he dicho a Esmeralda que podríamos incluir la música en nuestras actividades. Ya estuve en otras cárceles. Solemos enseñar música con un nivel de exigencia insoportable. Pero cuando tienes la oportunidad de enseñarla solo para disfrutar de ella... ¿Me dijo Rubén que la había visitado? Sí. Sí, estuvo conmigo toda la tarde. Es un chico con mucha sensibilidad. Era mi alumno más querido. ¿Y entonces por qué no lo escogió a él? Se lo quise explicar aquella tarde, pero usted no... Oiga, oiga, ¿tendrá que ir siempre con el parche? ¿Quiere que me lo quite? No, 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 no. El parche es para que no impresione un ojo que está muerto. Ya. Me parecía tan injusto. Increíble. Increíble, sí. Injusto. Que no compitiera. No fui yo la que lo eliminé. Fue él. ¿Cómo? No se atrevía a decirles que no quería ir al concurso. Ni a ese ni a ninguno. Pero si usted dijo que era excelente. Lo es. Toca con delicadeza, con gusto, como es él. Pero esa no es la única condición. No es un chico ambicioso, no quiere competir. Ya, ya, ya. ¿Y qué se hace en esta vida con un hijo que no acepta competir? Tal vez no quiere ser el primero. Al menos tiene que intentarlo. Me he pasado la vida exigiendo a los niños metas que tal vez no podían cumplir. He exprimido el talento de tantas mentes inocentes. El esfuerzo también ha sido nuestro. ¿Y por qué no compite usted? ¿Quién? ¿Le preguntó alguna vez si quería entrar en una liga de balonmano? No. Lo eligieron. Siempre lo elegían. Tiene tantos talentos que podría dedicarse a mil cosas. Pero no quiere competir. No sabe. Se agobia. Mire, la vida es pura competencia. Estudió usted publicidad, ¿no? No, no. Metí la cabeza. Sí. Yo siempre he sabido meter la cabeza. Tal vez lo que usted sabe es eso. Meter la cabeza, competir. Su hijo pertenece a otra clase de personas. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque lo he escuchado. Porque llevo tocando el piano con él desde que tenía ocho años. Porque la manera en que tocaba expresaba aquello que no se atrevía a decir. Es transparente. Solo se trata de prestar atención. Mire, ¿qué quieren de nosotros? Algo que ya no me pueden dar. Mío. Bueno. No calculé la fuerza. Es que escúcheme, escúcheme. Su hijo será lo que quiera ser. Está lleno de encantos. Lo que quiera. No lo que quieran ustedes. Tienes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Joder! Oye, tío. ¿Quieres parar? Esto es insoportable. Estoy poniéndome en forma. Bien. Y no hace que des golpes en la pared, ¿eh? Nuestras celdas ya están abiertas. Estamos bien así como estamos. Cada uno en su espacio. Dicen que los matrimonios que duermen en habitaciones separadas duran más. O menos. Que solamente se juntan cuando quieren tema. Hugo, ¿tú qué harás cuando salgas? ¿Qué haré? No sé, ir al árbitro y meterle el pito por el culo. Te estoy hablando en serio. Así está, 18. Yo qué sé, yo qué sé, lo de siempre. Hombre, pues, no sé, hacer anuncios de chorizos, de robots, de lo que salga. ¿No tienes miedo de que te miren raro? Ah, no, 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 sí. Anda que no hay hijos de puta en mi oficio y en el tuyo. Como para ir con la cabeza gacha, sí. Habrá que cambiar de colegio, Rubén. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos conoce. Él provoca pena, pero nosotros rechazo. Qué negativa eres, chata. Vas a tener que fumarte otro porro por las mañanas, ¿eh? Espera. A ver, mira, Torrednito. Ay, no me llames Torrednito, que es muy feo. Pero si te gustaba. Ya, pero me ha gustado cada cosa. Mira, Natalia, nosotros tenemos una posición, ¿eh? Y la gente que tiene una posición, pues, a esa gente se la respeta. No lo veo. Sí, sí, mira, Ordanga, salió de la cárcel y le fue de putísima madre. A los dos años de salir, ya está otra vez en órbita. Pero él solo había robado. Anda, pero Torrednito, la gente comprende muchísimo más querer romperse la cara a un árbitro, a que robes. Hay muchos padres que habrían hecho lo mismo que yo. Me da miedo el niño y vivir ahora con él. ¿Cómo será todo? ¿Será como él quiera? ¿Nos preparará la cena a nosotros por las noches? Me da como bajón. Oye, estás muy guapa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Es que me han devuelto la bolsa de aseo. Ah, qué bien. Hace tanto que no me pintaba que ahora me veo rara. Ay. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que pasaríamos la comida de Navidad en la cárcel, nena? Esto es para escribir un best-seller. Sí, te dije que estás muy guapa. No te arrimes, que estés suave. Sí. Este es un llamamiento a todos los internos e internas. Los familiares ya están esperando en la sala de recepción de visitas. Os ruego que salgáis a la menor brevedad posible. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡Rubén, hijo! ¡Mamá! ¡Joder, chaval! Cada día estás más alto. Oye, ¿y este jersey de reloj? El amigo invisible. Ulises, que ahorró. Internos y familiares. Por favor, vayan pasando al comedor. Gracias. Están buenos estos canelones. Los ha hecho tu madre. Sí. ¿Todos los del comedor? Bueno, con dos compañeros más. Aquí hay que hacer de todo. Eso es bueno. ¿Y tú? Ya sé que estuvo Esmeralda, mi maestra. Sí. Ella os explicó... Sí, sí, sí. Nos explicó que pasas del piano. No, no paso del piano. Sigo tocando en el teclado que tienen mis padres. Bueno, ya estamos. No paso de nada. ¿Por qué me hacéis de menos todo el tiempo? La gente me valora. Oye, no te equivoques, cariño. Todo esto ha sido porque creíamos en tus valores. ¿Qué hacéis aquí todo el día? Bueno, pues básicamente perder el tiempo. Yo cocino. Tu padre a veces está en el huerto. Asistimos una vez a un taller de reciclado. También asesoro a algunas presas en sus temas de divorcios y custodia... Pero de algo te servirá todo eso. Quiero salir de aquí. ¿Y tú eso lo entiendes? Es humillante. El Estado reeducando a los padres. Bueno, a lo mejor no está mal reeducarse un poco. ¿Ah, no? No. ¿Y tú? Dime tú, ¿en qué? Pues... Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Que nos lo diga. Que nos ha declarado de una puñetera. ¿Eh? Yo... Yo he vivido agobiado. Todo os parecía poco para mí. Mis notas, mis logros... Siempre estabais protestando y yo... Yo pasaba vergüenza. Davais vergüenza aquella mañana en el campo atacando al árbitro. Eh, eh, eh. Te pitó una falta que no era. ¿Y qué más daba? ¿Escuchabas a mis compañeros llorar? ¿Eh? ¿Me escuchabas a mí? Todos llorábamos de camino a los vestuarios. Bueno, bueno, bueno. Ya está, ya está, ya está. No podemos pasarnos la vida hablando de lo mismo. Y tú, mamá, mamá, mi maestra hizo lo que yo le pedí. Le dije, no me elijas, no quiero esa vida. Ella estaba empezando a explicarte. ¿La escuchabas cuando hablaba? Mamá... No, mamá, mamá, no llores, por favor. Lo siento. Venga, va, Natalia, venga. Mamá, perdón. Mira, ya has hecho llorar a tu madre. Estarás contento. Bueno, vamos a dejarlo. Ya está, ya está. Lo siento. Mira... Mira, hijo, te queríamos hacer un regalo. Aquí, en el taller de carpintería, han hecho juegos para los niños, pero es que ya no estás en la edad y... Pepe me ha hecho un ajedrez en su taller. Vaya con Pepe. Oye, pásate por casa y coge mi ordenador portátil. ¿Y tú? Bueno, ya me compraré otro. Bueno, genial, gracias. Eh... Yo voy a tener que irme ya. Pero si el autobús no sale hasta las cinco. Ya, pero es que me ha traído Pepe en el coche y está ahí con Ulises en la puerta, esperándome. Pues nada, hijo. Eh, oye, borra lo que haya. ¿Dónde? Es que tengo algunos vídeos que... Bueno, tú borra, borra. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Lo hemos pasado muy bien. Sí, Juan, totalmente. A pesar de todo lo de... Sí, no te preocupes. Pronto estaremos juntos, ya verás. Te siento. Qué bien. Cuídate. Te aviré. Adiós. Adiós. Esta mañana, en el barrio de Usera, un individuo ha asaltado con un cuchillo a una mujer de 23 años de edad. La víctima, Margarita Amaya, ha muerto desangrada sin que los operarios del SAMUR pudieran hacer nada por salvarla. Al parecer, el individuo es un antiguo novio que la sediaba diario cuando Margarita acudía a su trabajo en un comedor social. La joven deja un niño de 3 años que provisionalmente se encontraba en una casa de acogida. Con esta muerte ya son 60 las víctimas de la violencia de género en lo que va de... Bueno, perdón. Hoy me vais a perdonar, pero no sé qué deciros. No tengo palabras. Solo parece que una compañera de piso sabía que había empezado a seguirla y que se la quería llevar conmigo. Madre mía, qué horror. Si alguien quiere decir algo... Natalia, ¿tú? No. No puedo hablar. Disculpadme. Cariño. Bueno, pues para los que queráis habrá una misa esta tarde en su memoria. Escucha esta pequeña maravilla. Hasta este descampado de mala muerte han llegado unos grillos y un bú. Gracias, hermano grillo. Gracias, hermano bú. Una central de residuos y un centro de padres y madres residuales en mitad de una meseta donde ya no crece un árbol. Han venido al calor de mi huerto. Sí, 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 sí. Es el arca de Noé. Oye, tal vez aquí vuelvan a hacer la vida, ¿te imaginas? Por suerte no pasaremos aquí el verano. Oye, qué bien te los lías ya, ¿no? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Cuando salga no volveré al Orfidal. Esto es muchísimo más sano. Hombre, mucho más barato. Oye, pasábelo ya, ¿no? Te vas a quemar los dedos. Deja, deja. Natalia. Hola, Martina. Me han dicho que querías hablar conmigo. Sí, sí. ¿Quieres probar una? Sí, claro. Oye, está buenísimo. La materia prima es mala, pero bueno, ya tengo mis trucos. Si me preguntan qué aprendí en la cárcel, diré que hacer croquetas. Pues es difícil, ¿eh? No te creas. Sí, sí, ya yo en realidad no sabía hacer nada. Siempre he comido fuera y, bueno, la cena, cualquier cosa. Martina, ¿tú crees que desatendía a mi hijo? Bueno, a lo mejor te volcaste en lo que menos importaba. Siento que lo estoy perdiendo. No, no lo vas a perder. Pero le tienes que dejar decidir. Él está dejando de ser un niño. Cumple mañana 14 años. Recuerdo que me dijiste, escucha, presta atención, relaciónate. Margarita, Margarita me enseñó muchas cosas. Habría sido tan buena madre. Sin duda. Teníamos mucha confianza en ella. ¿Y en mí? Tú lo tendrás más fácil. Ya, pero soy de fiar. Bueno, pienso que eres tú la que tienes dudas sobre ti misma. Y ahora estás empezando a admitir algunos errores. Martina, quiero decirte algo que tal vez te suene absurdo. Bueno, creo que mi trabajo consiste en que nada me suene absurdo. Yo sé que tal vez no soy la persona más recomendable para ser madre con estos antecedentes, pero me gustaría intentarlo de nuevo. ¿Tener un hijo? Pero, a ver, Natalia, tal vez es un poco tarde. Quiero adoptar al niño de Marga. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, a ver, ¿adoptar al niño de Marga? Pero, Natalia, esto es una locura, no sé. Eso es muy difícil. Sí, 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 ya sé que es muy difícil. Soy abogada, pero quiero que me ayudes. Yo creo que sé lo que ella quería para el niño. Le puedo dar hasta la comida con el sabor de su madre. Lo haría bien, de verdad, estoy segura. Pero espera, a ver, espera. ¿Tú has hablado esto con Hugo? No, es que no quiero adoptarlo con Hugo. ¿Que os vais a separar? Aún tengo que decírselo. Vaya. No, no suene nada. ¿Y tan siquiera a Rubén? Rubén, no. Así, a primera vista, puede parecer que Hugo es un zafio. Bueno, tampoco... Y lo es, no, no, lo es. Pero yo soy peor. Martina, creo que Rubén no es hijo de... de mi marido. Vamos, que no, que estoy segura. Pero, Natalia, de verdad, madre mía, ¿eso se lo vas a decir? No, 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 ¿para qué? Él quiere al chico, ya es tan suyo como mío. Bueno, si es que ahora mismo es de alguno de los dos. Bueno, a ver, está bien, está bien. ¿Me ayudarás con lo del niño de Marga? Vamos a ver, lo voy a pensar, sí, lo pensaré. Vale, gracias, gracias. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí vamos, un, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Rolón! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! Gracias, este trozo es para él. Muchas gracias. La ha hecho él. Es un cocinero increíble. Acabará siendo un gran chef. Ay, mamá, pero si es la clásica de galletas de mi abuela con chocolate y coñac. La que hacía mi madre también. Estoy buscando recetas de siempre. Esta ya casi nadie la hace. Ahora resulta, Hugo, que volveréis con un cocinero a casa y todo. Ya te digo, mientras sea el mejor, yo... Nos ha salido el negocio redondo. Bueno, vámonos un rato a la sala de visitas, ya se hablamos. Vale. Voy ahora, que tengo que ir a buscar una cosa. Esta para ti. Ciérrala, ciérrala, que tengamos un poco de intimidad. Vale. Mamá. Mamá. Rubén, espera un momento. 16 de mayo del 2016. A estas horas yo estaba de parto. Tenía 33 años. En la planta de dilatación solo había una mujer más. Dijo la enfermera. Esta planta se nos ha quedado grande. Y se hicieron un lío con los dos bebés. Que igual no soy vuestro hijo. Mío, sí. Ahora lo sé. Mamá, no voy a volver a casa este año. Me quedaré en Rivas el curso que viene. ¿Y nosotros? Me queríais mandar a Inglaterra, así que tanto da. ¿De Inglaterra a Rivas? En Rivas está el Instituto de Pepe. Quiero hacer un módulo de cocina. ¿Pero y la carrera? Esa será mi carrera. Al menos de momento. ¿Qué te han dado ellos que nosotros no te dimos, hijo mío? Nada especial. Lo que me han pedido no me creaba ansiedad. Ansiedad. Y el niño... Me gusta pasar las tardes con él. En casa. En casa. Oye, tú tienes que decírselo a papá. ¿El qué? ¿Que te hemos perdido? No, no me habéis perdido. Eres mi madre. Ya. Pero quiero estar allí el año que viene. Anda, deja de decirme esas cosas. Que yo me siento. Eh. Oye, ¿qué pasa aquí? Madre mía, qué seriedad. Nada, nada. No pasa nada. Mira, mira. Te echo una caja. Hola. Sí, es que no sé a tu edad qué se puede hacer de madera. ¿Y la has hecho tú solo? Tu madre siempre pensando que soy subnormal. Pues no, me han ayudado. Me viene genial. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para meter chicles, clines, caramelos, condones. Por cierto, he empezado a salir con una chica. Míralo, ese es mi hijo. Bueno, no es nada serio. Ella vive también en acogida. Ah. ¿Y sus padres están como nosotros? No, no. Sus padres... Sus padres no atacaron a nadie. Pero la sometieron a tal estrés que ella llamó al teléfono del programa. Bueno, bueno. También es verdad que ahora os estresáis con cualquier cosa, ¿eh? Estudiaba cinco idiomas, incluido el chino. Todas las lenguas del Estado, formación militar... ¿Formación militar en clases extraescolares? Mira, no lo pensamos. Sus padres siempre han querido que fuera un ejemplo a seguir. Ajá. Y las clases de vela, ballet, piano, geopolítica... ¿Geopolítica? Ella quiere ser veterinaria, pero no creo que la dejen. ¿Por qué? Escucha atrapa a escondidas. ¿A escondidas? ¿Por qué? Bueno, hay padres aún peores que nosotros, Nata. Eso sí. Oye, ¿y tienes una foto? Ay, es que... Es que no puede... ¿Podremos saber al menos el nombre? Bueno, vale. Leonor. Leonor. Qué nombre tan bonito. ¿De qué me suena? Hijo... Leonor. Hijo, nunca hemos hablado de sexo, pero... Da igual, papá. Si con tus vídeos me puse al día. No los borraste. Que es broma. ¿Cuándo te volveremos a ver? Pronto, pronto. Estaré esperándoos cuando salgáis. Natalia. Natalia. Nuestra última noche, Natalia. La última. Sí. ¿Por qué no te pasas? Porque te quiero decir algo y prefiero hacerlo desde aquí. Vaya. Dime. Hugo, no quiero que sigamos juntos. Joder. Joder. Los dos sabemos que nos sentimos atracción el uno por el otro. Pero eso es... Es lo habitual en los matrimonios. Si lo es, yo no quiero eso. ¿Y has estado todo este tiempo planeándolo para... Para decírmelo el último día? No quería que comenzáramos a pelearnos aquí dentro. Habría sido muy duro, entiéndeme. Pero, ¿y ahora? Ahora iremos cada uno por nuestro lado. ¿Y... ¿Y Rubén? Rubén no lo notará. Se queda el próximo año en la casa de acogida. ¿Por qué lo sabes? Me lo dijo el otro día. Y en su cumpleaños. Soy un gilipollas. No digas eso, por favor. No, sí, sí, sí. Sí, soy un gilipollas. Me parto las caras por vosotros y... Ahora me dejáis tirado como un perro. Sí. Yo sí que necesito una casa de acogida. Está cerrada, ábreme. No, no, déjame que me quede aquí como un gilipollas. Abre. Vale. Siempre estoy cediendo. Hugo, yo... Yo ya no soy la misma que entró aquí. Pero yo sí. Mira, no quiero pelearme. Ni por Rubén, ni contigo. Mi hijo no va a estar mejor conmigo. Ni tú tampoco. Si lo sé, no le doy el ordenador. Anda, no seas tonto. Soy un gilipollas. Mira, escúchalo. Mientras de esta canción bailas... Ven, abrazo. Soy un gilipollas. ¿Siempre has bailado tan bien? Sí, sí, para lo que me ha servido. No me dejes nada. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza mirás. Un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arrapa sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bueno, aquí está. ¿Cómo pueden, por favor, si siguen todos sus objetos personales? El móvil. Naño sin móvil, ¿eh? Se habrá usted desintoxicado. Qué va. Lo voy a coger con más ganas. Coño, no me acuerdo de la contraseña. Lo ve. Ah, tú eras del 90, ¿no? ¿Y por qué no pones ya tu fecha de nacimiento y no la mía? Era por amor. Y ahora la dejo. Por joder. Por vaya. Queridos Natal y Ayugo. Hola. Bueno, esto se acaba. Sí. Son ustedes ya casi los últimos que se marchan. Sí. El autobús les llevará a la estación de Méndez Álvaro. En fin, espero que se vayan con buen ánimo. Ánimo de no volver por aquí. Ni aunque quisieran. Es probable que el centro se cierre. Sí. ¿Ya no hay padres como nosotros? Ya no hay casi padres ni madres. Ahora los políticos dicen que el programa es demasiado costoso y que la terapia se tiene que hacer en centros de día. Pero la realidad es que el índice de agresiones no ha bajado nada. ¿Por qué somos así, Carmona? Así, sí. Pues no sé. Tal vez, tal vez estamos muertos de miedo. Nos defendemos atacando. Traemos a un solo hijo a un mundo cada vez menos fértil. Dan ganas de no salir. El milagro es que siempre hay alguien ahí fuera para dar un abrazo a los que salen. Gracias por... Bueno, no sé. Gracias por todo. Sí, muchas gracias. Mucha suerte, amigos. Gracias. Dios mío, qué desolación. Y qué frío pelón. Sí. Esto es la libertad, Natalia. La libertad. Mamá. Papá. Cariño. Hijo, no le esperábamos. No, es que le pedí a Pepe que me acompañara a buscaros. Así lo conocéis. Y a Ulises también. Me da como apuro. Mamá, él quiere conoceros. ¿Sí? Sois mis padres. Bueno, claro. Claro que sí, sí. Así os dejamos en casa. En casa... Venga, Hugo. Vamos allá. Haremos el último viaje juntos. Ay, mamá, no seas dramática. Bueno. Oye, estás pasando. Sí. ¿Sí? ¿Juegas a baloncesto? ¿Qué querías jugar a baloncesto? Una década después, todos los centros de rehabilitación de madres y padres cerraron. Siendo los niños un bien cada vez más precioso, se exigió a los futuros padres un certificado de idoneidad antes del embarazo. Natalia Calvet consiguió dos años más tarde de su puesta en libertad la custodia de Humus. Viven en una aldea de la España repoblada. No ha rehecho su vida sentimental. Hugo Medina no fue readmitido en la agencia de publicidad donde trabajaba. Rehizo su vida con una maestra de mindfulness y cuida el huerto ecológico de la terraza de su edificio en Vallecas III. Rubén Medina Calvet es hoy uno de los más destacados chefs del ámbito internacional. Su restaurante Esmeralda ha tenido durante dos años consecutivos tres estrellas Michelin. Reformatorio de Madres y Padres. Un guión de Elvira Lindo para ficción sonora. Radio Nacional. Y desde 2030, que ha sonado demasiado actual, retrocedemos hasta el presente, llega el momento de nombrar a todos los que han hecho realidad esta historia a través de la radio. El equipo de ficción sonora quiere en primer lugar agradecer su trabajo al Departamento de Producción de Radio Nacional de España, a Joaquín Martín de Imagen Corporativa de Radiotelevisión Española, a José Luis Morales de Escenografía de Televisión Española, a Rodrigo Jiménez de Soporte Técnico y a Navega Toscano por interpretar las piezas de piano. Esta ficción radiofónica ha llegado más allá de las ondas e internet porque la realización y emisión en directo en vídeo a través de nuestra página web ha estado a cargo del equipo de Televisión Española, gracias también a la Dirección de Producción a Sonido e Iluminación de la Casa Encendida de Fundación Montemadrid. Los personajes de Reformatorio de Madres y Padres han pasado del papel a la radio gracias a las voces y los cuerpos de este elenco. Capitaneando la parte informativa de esta historia, Íñigo Alfonso, que al menos en la ficción continuará dentro de diez años al frente de los informativos matinales de esta casa. Acompañando al jefe como reporteros, Javier Salido, Celia Vidal y Guillermo Hernández. Como Esmeralda, la malparada profesora de piano, Amaya Prieto. Como funcionario de este reformatorio y hombre de las mil voces, además la voz sin rostro, Juan Suárez. Como Matías Carmona, el sosegado director del Centro de Rehabilitación, Juan Mejías. Como Martina, la competente psicóloga del Centro, Eulalia Ramón. Como el sufrido adolescente Rubén, Rodrí Martín. Como Marga, madre de humus y mujer valiente y decidida, Carmen Ruiz. Como Hugo, ese padre al que no le gusta nada perder, Víctor Clavijo. Como Natalia, la madre desorientada que se niega a no ser la número uno, Cecilia Freire. El guión de reformatorio de Madres y Padres lo ha escrito para ficción sonora Elvira Lindo, que además ha probado también a meterse en la piel de una ministra. ¿Quién sabe si esto quiere decir algo? Realización de Maica Aguilera y Amparo Hernández. Y dirección de Benigno Moreno. Si se han quedado con ganas de más, en la medianoche del sábado 8 podrán escucharla de nuevo en Radio Nacional y en Radio 5 Noticias en una edición alterada y bien alterada de la sala. Y si quieren volver a disfrutar de esta o de cualquier otra ficción sonora, están todas en audios para descarga a la carta en rtv.es y en dispositivos móviles. Es el momento ahora de invitar a los oyentes de Radio 3 a que sigan la noche conectados con Laura Barrachina y su efecto Doppler. Gracias. 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 Gracias.